La escala de La mayor está formada por las siguientes notas La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La Como se puede observar, tanto el tercer grado como el quinto y el sexto Los llamé a través de sostenidos Y este es el primer argumento para empezar a hablar de escalas Lo primero que debemos de hacer es entender que cada una de estas escalas tiene una estructura y nombre propio Al igual que su digitación, que más adelante estaré hablando de eso Pasa de igual manera que en la parte argumentativa o en la parte de escritura La parte de argumentar un texto Es decir, siempre debemos de tener en cuenta que para que un texto esté argumentado de la mejor manera Se hace necesario utilizar los signos ortográficos correctos Para que dentro de esa estructura, sea cual sea el lugar que estén ubicados Sea el lugar correcto, ya que cada una de las estructuras dependiendo de lo que se quiera entregar con la intención del texto Tiene un lugar específico De igual manera pasa en la música Cada una de esas notas o de esos nombres deben de estar situados o dados en lugares específicos Por ejemplo, este do sostenido como tal Ese do sostenido yo no puedo llamarlo dentro de esa construcción como re bemol Ni este fa sostenido como sol bemol Ni este sol sostenido como la bemol ¿Por qué? Porque pasa igual o de igual manera que en el tema de la escritura o de la formación de palabras Cada una de las palabras tiene una escritura propia Si por ejemplo, reemplazo una de esas letras Al momento de decir o de indicar la palabra, de expresarla No voy a identificar si está mal escrita O si está mal dicha Porque si la indico no voy a identificar con cuál letra está dicha como tal O qué letra se utilizó Pero al momento de escribirla voy a poder entender si está bien o mal escrita Lo mismo pasa en la música Si yo esta escala la escribiera como La, Si, Re bemol, Re, Mi, Sol bemol, La bemol y La Estaría escribiéndola mal Y esto no me estaría funcionando al momento de mirar las armaduras de la clave Resulta que cada una de las armaduras propias Es decir, ese número de alteraciones sostenidos o bemoles que aparecen justo después de la clave musical al inicio de una partitura Estas nos dicen en qué tonalidad es que se encuentra esa partitura Si yo analizo la escala de La, tal como aparece en el gráfico Observo que tiene tres sostenidos Do sostenido, Fa sostenido y Sol sostenido Encuentro que si de pronto llamara Re bemol, Sol bemol y La bemol Miraría que dentro de la estructura estaría haciendo referencia a la escala de Do, Sol sostenido menor Y no estoy hablando como tal de la escala de Sol sostenido menor que tiene tres bemoles como tal Que tiene esas alteraciones escritas o dadas como tal Entonces lo importante es hablar o nombrar a cada una de esas alteraciones de la manera correcta Por eso entonces cuando vea que justamente a la derecha de la clave musical hay tres sostenidos Voy a entenderlo de dos maneras diferentes Que se trata de la tonalidad de La mayor o en su defecto de la tonalidad de Fa sostenido menor Para que se comprenda mejor esta parte Así que lo siguiente sería hablar acerca de la digitación Voy a tener entonces aquí Uno Para lo primero Para la mano izquierda tendría cinco Cuatro También tendría aquí tres Ya luego dos Uno Luego tendría tres Dos Y uno Y me devolvería entonces La Sol sostenido Fa sostenido Mi Re Do sostenido Si Y la Y para la mano derecha sería entonces Uno Aquí uno Dos Tres Voy a tener nuevamente uno Aquí en re Luego tengo dos En mi Tres Fa sostenido Cuatro Sol sostenido Y cinco la Me devolvería la Sol sostenido Fa sostenido Mi Re Do sostenido Si bemol Si Si como tal Y la Y de esta manera podría llamar Las Correctamente Las escalas Y también Digitarlas correctamente Y Y Y Y Y Gracias.